yo no soy adicto yo yo no soy adicto hoy vamos a hablar de la negación cuando nos descubren nos sentimos como acusados y naturalmente lo que hacemos es negar yo no yo no hice yo no soy los otros tienen la culpa nunca de buena primera vamos a admitir de que tenemos un problema siempre vamos a tratar de responsabilizar a los demás siempre vamos a tratar de culpar a los demás vemos en la biblia inclusive varios ejemplos empezando desde el edén adán cuando dios vino le culpó a dios entendés qué hiciste le dijo dios la mujer que vos me diste no es la mujer la mujer que vos me diste le dijo a dios le culpó a dios entonces es normal que cuando en nuestra familia y más todavía en nuestra sociedad acá en paraguay la adicción es algo muy mal visto entonces queremos negar tanto el adicto niega como la familia va a negar porque porque trae vergüenza a la familia no puede ser mi familia y que hacemos tratamos de tapar con un dedo ese feroz problema ahora no mi hijo un problemita no más tiene eso no es nada es bueno él trabaja él estudia mil excusas tratamos de esconder de tapar nuestra vergüenza esa es la negación para aprender más estamos reuniéndonos todos los martes 19 30 21 horas en el grupo de apoyo perseverantes nos reunimos las personas con adicción y las familias de las personas con adicción no falten